hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno como ustedes saben el señor donald trump estuvo hace un año involucrado en un problema gravísimo en un problema que no mejor dicho es le quitaron la cuenta de twitter le quitaron la cuenta de facebook le quitaron la cuenta de youtube le quitaron el instagram le hicieron de todo este señor simplemente porque unos desadaptados les dio por entrar al capitolio todavía no se ha comprobado si estas personas en realidad eran seguidores del titán o no eso está en investigación lo que sí se ha sabido acerca de todo este tema es que ya han desmentido cualquier tema que involucrara al presidente y obviamente iba a haber una rueda de prensa pero donald trump pues canceló esta rueda de prensa del aniversario perdón como les dije estoy bien enfermo les pido un mil disculpas pero si no termino no voy a terminar porque ya me está doliando la garganta el enfrentamiento remoto con el presidente de joe biden no se producirá el mandatario donald trump dio un giro de 180 grados este martes renunciando a dar una rueda de prensa prevista el jueves ya mañana había una rueda de prensa justo un año después de sus de que sus supuestos copartidarios otro medio amañado estamos leyendo acá miremos el contexto más no la fuente tomaran el capitolio y la sea el congreso de los estados unidos en un comunicado divulgado este martes o sea hoy trump afirmó que hablará el 15 de enero en arizona y denunció de nuevo lo que pasó supuestamente con el ascenso de este señor a la presidencia no puede decir las palabras si quieren ustedes la pueden leer aquí en esta parte lo pueden leer perfectamente en esta parte y bueno está la información que les tengo acerca del día la gente está muy inconforme con este señor joe biden vamos a ver qué ocurre nos vemos en el próximo vídeo deciden muchas saludes y un poquitico enfermo de la garganta y pues adivinen qué síntomas tengo les voy a contar a ver les voy a contar ahí como para que ustedes los tengan en cuenta tengo dolor de cabeza me duele la garganta conjuntivitis los ojos se me ponen rojísimos y me arden mucho el cuerpo me duele completamente pero bueno esperemos que no sea nada grave lo leo en sus comentarios a ver qué qué recomendación me dan para para aliviarme gracias por estar acá mi nombre es javier y nos vemos chao